¿Qué es la solución pacífica para la búsqueda de una solución pacífica? Que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas. En un comunicado, el gobierno de Israel, a través de la embajada, asegura que el gobierno de México debió haber adoptado una postura más enérgica y decidida ante esta situación. El gobierno de Israel informa también o asegura que mantener una posición neutral, como lo hizo el presidente López Obrador, en lugar de tomar partido, implica en última instancia respaldar y apoyar al terrorismo. El gobierno de México había condenado ayer los ataques, pero hoy el presidente atenuó esa condena con el llamado a una salida de paz. El problema para el gobierno de Israel es que, uno, reclama haber sido criminalmente agredido por Hamas, por el grupo palestino Hamas. Dos, para el gobierno de Israel, Hamas es una organización terrorista, criminal, con la que no se negocia. Claudia Sheinbaum, quien en varias ocasiones ha reivindicado sus raíces judías, respondió en vivo en Facebook a la pregunta o a las preguntas sobre el conflicto. Yo estoy de acuerdo con los posicionamientos que hizo el gobierno de México. Desde el primer momento, un posicionamiento que hizo ayer por la noche y lo que hoy dijo el presidente en la mañanera. Por supuesto que hay que condenar cualquier forma de violencia y particularmente esta forma de violencia, atacar a civiles inocentes. Y al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo también en que cese la violencia y que se reconozcan a los dos estados. Y que se busque la manera inmediata de pacificar esta región del mundo. Y así las cosas. Hay información de que entre los rehenes tomados por Hamas hay mexicanos. Hay versiones no confirmadas de que Hamas habría anunciado que comenzaría a matar a los rehenes. En fin. Hoy, a la dos aviones, a mediodía, dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana salieron del aeropuerto Felipe Ángeles para traer de regreso a los mexicanos que están varados en Israel, muchos de ellos turistas. En la mañana, el presidente López Obrador calculó que son unos 300 los mexicanos que han pedido regresar al país. Los vuelos tendrán varias escalas. Se espera que los aviones lleguen mañana a Israel. Uno de los aviones tuvo un retraso debido a que no contaba con el combustible suficiente para salir. Pero bueno, lo pudo hacer. Dos mexicanos, al menos es lo que se reporta hasta hace unos minutos, siguen desaparecidos. Orión Hernández, él es de Tepozotlán, quien se encontraba con su novia en este festival que veíamos, este festival de música electrónica. Y esa fue la última vez que se le vio. Su novia era la tatuadora alemana Shani Luke, quien fue asesinada por los milicianos de Hamas. La otra mexicana se llama Gritzewski. Su padre confirmó en Facebook su desaparición. Ella estaba en un kibbutz, a menos de tres kilómetros de la Franja de Gaza. De acuerdo con testigos, soldados o integrantes de Hamas, se la llevaron con su novio. Serían los dos mexicanos secuestrados o tomados como rehenes. No queda claro todavía en qué situación están después del ataque del sábado por Hamas. Hoy, como era de esperar, hubo protestas en el mundo en contra de la guerra. Hubo algunas muy vistosas como esta en París, la Torre Eiffel, con los colores de Israel, con la estrella de David. Una gran concentración se dio en París. También en la Casa Blanca, en Washington, se tocó el himno de Israel. En Buenos Aires, alguna vez, en 1992, tocada por un acto terrorista contra la Embajada de Israel, también hubo una gran manifestación en respaldo. Hace 30 años, 31 años, en 1992, y hubo otro en 1994, sufrieron atentados terroristas. Uno en la Embajada de Israel, el otro en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Hoy los argentinos salieron así, a Buenos Aires. ¡Gracias! Y en diferentes ciudades también hubo manifestaciones a favor de los palestinos. En Nueva York, en Chicago, en Sidney, Australia, en Londres, en Madrid, en Atenas, hubo personas que salieron a respaldar la causa palestina y pedirle, para pedirle a Israel un cese a los bombardeos. Y una de sus reivindicaciones de casi 100 años, el que cese en la ocupación del territorio palestino. Así las cosas. Hay muchas más pequeñas historias. Hay imágenes muy fuertes de mucha violencia. Hay, desde luego, las historias de los mexicanos. Hoy fue muy comentada la de un equipo deportivo mexicano de gimnastas, un equipo de gimnasia rítmica. Están ahí también pidiendo salir. Lo más probable es que, si no todos ellos, la mayoría puedan regresar en estos dos vuelos que envió el gobierno mexicano. Y queda la controversia de si el gobierno mexicano fue suave al no condenar con la dureza que el Estado de Israel, que el gobierno de Israel esperaba esta agresión. Porque aquí, sin hablar, fue una agresión, fue un ataque del grupo Hamas contra población y contra soldados israelitas. Y bueno, y en México, pues en México algunos aprovechan la situación para hacer bromas. Por ejemplo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Ya tendrán implementado el operativo especial para Noche de Muertos? ¿Y si se van a coordinar con las tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de todos los visitantes? Siempre ha sido así, claro que sí. Ya está, a partir del 15 de octubre estamos listos. 100%. Por otro lado... Más que en Israel, por supuesto. Adelante. Bueno, y es otra cosa. Habrá seguridad más que en Israel, por supuesto. Bueno, en la sede nacional del PRI en la noche iluminaron la fachada con los colores de la bandera de Israel. Y en redes sociales el PRI difundió este mensaje. Expresamos nuestro absoluto rechazo a la violencia y a cualquier manifestación de terrorismo. Mucho, mucho más duro el PRI que el gobierno del presidente López Obrador. Y esta mañana compareció ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados el director de Pemex, Octavio Romero. Y esto fue parte de lo que ocurrió. ¿Cuánto nos cuesta extraer cada barril de petróleo crudo equivalente? Esta gráfica es bien interesante. Hicimos un poquito de trampa. Bueno, no es trampa. O sí trampa. Pero no es trampa. Esta tarde quiero cuestionar al director Trampitas preguntándole, diciéndole pues que primero prometieron bajar el precio de la gasolina y no lo han cumplido. Diputado Pablo Gonzalo Martínez López yo no le diría nunca a usted diputado Tontín, por ejemplo. Pues no acepto que usted me llame, diputado, director Trampitas. Vámonos respetando. No estoy hablando con usted. Qué bueno que usted mismo aceptó que son una bola de tramposos. Señor ingeniero agrónomo, lamento mucho que usted sea solo uno de los títeres que lo mueven a conveniencia y que terminó siendo uno más de los que le besa la mano a su amo. Eso es lo que es usted ahorita. Un títeres y un mentiroso. Porque usted, ingeniero, usted, ingeniero agrónomo, le ha regalado petróleo a Cuba apoyando la dictadura de Díaz-Canel y no ha reportado ni especificado si fueron préstamos o donaciones. Hablan ustedes de donativos. Pemex, Petróleo Mexicanos, no ha realizado ningún donativo de combustibles a ningún gobierno extranjero. No, no miento. ¿Es usted un mitómano, un vulgar ladrón y el más grande corrupto en esta administración? Ya se fue. No, hombre, le quería decir algo. Es que es muy majadero, muy grosero y no se vale ofender a las personas y salir corriendo. Pero ahí sí se lo encuentran. Díganle que estoy seguro que de frente, en lo personal, no se atrevería a decirme lo que me dijo. Vienen aquí a hablar de la deuda de Pemex, que la pagamos todo. Y sí, sí es cierto. Pero no hemos sido todos quienes decidimos endeudarlos. Han sido ustedes quienes vienen a pedir hoy que no hablemos del pasado. No solamente no hay endeudamiento, una disminución de la inversión en el orden de 21 mil millones de dólares, de cómo lo recibimos. Si ahorita Pemex está mal, como dicen algunos, pues entonces estaba peor. Antes estaba peor, ¿va? Si hoy Pemex está mal, antes estaba peor. Seguramente David Páramo, que va a estar hoy con nosotros en un enlace ya bien y nos da mucho gusto, seguramente va a tocar el tema. Seis horas duró esta comparecencia el director de Pemex, Octavio Romero, en la Cámara de Diputados. Y ya vieron, ya vieron cómo hablan unos, cómo habla él, lo que se dicen. Por la mañana tuve oportunidad de hablar con el doctor Hugo López-Gatell, quien busca ser el candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Y ante las dudas, la información, le pregunté cuántos mexicanos murieron derivados de la pandemia del COVID. Y hoy, hoy el doctor López-Gatell dio esta cifra. ¿Cuántos murieron? 500 mil, 700 mil, 800 mil. De manera directa, reconocible, por COVID tuvimos 375 mil personas. Y en los estudios de mortalidad en exceso, tuvimos una mortalidad semejante, es decir, un aumento de mortalidad semejante a la que tuvo Inglaterra, España, Francia, Holanda. Para el caso de México, es aproximadamente de 780 mil personas. 780 mil personas, 780 mil. El doctor Hugo López-Gatell, con esa cifra, le pregunté si él está tranquilo. Con el trabajo que hizo al frente de la Estrategia Nacional contra el COVID, tan tranquilo como para ir a buscar una nueva posición para buscar una candidatura, esto respondió. El gobierno de México, Hugo López-Gatell, el mundo entero, la mayoría de los gobiernos, hicimos todo lo posible por mitigar un fenómeno natural que irremediablemente nos va a llegar una y otra y otra vez. Usted hizo lo que tenía que hacer. Sí, definitivamente. Usted está tranquilo con usted mismo. Mi conciencia está tranquila. Hicimos todo lo que estaba en posibilidades de hacerse, buscando siempre proteger a la población. Mi conciencia está tranquila. Hugo López-Gatell. Siete años de Imagen Noticias. Estamos cumpliendo este octubre. Inolvidable el trabajo, aquella entrevista que le hizo Humberto Paget al muchacho agredido por un tipo tan violento allá en San Luis Potosí hace no mucho, hace unos meses. Y bueno, el tema de la violencia, tristemente un tema recurrente en nuestro programa. Claudia, buenas noches. Buenas noches, hablando de la violencia en todas sus formas, a finales de mayo también conocimos este caso. Cuando este miserable, cobarde, que vamos a ver en la imagen, discute con el dueño de esta carnicería en Tecama, que en el Estado de México, y saliendo del establecimiento, toma un perro y lo avienta a un caso con aceite hirviendo. Bueno, hoy este cobarde, identificado como Sergio, recibió su sentencia por el delito de maltrato animal, va a cumplir una condena de cinco años, siete meses y quince días. Y, aunque ahora está en la cárcel, es una sentencia que va a poder enfrentar en libertad. Con una orden, sí, con la orden de usar un geolocalizador, pero en libertad. También va a pagar una multa de 40 mil pesos y la reparación del daño por más de 28 mil pesos. Y, tal como lo anunció esta mañana, el presidente López Obrador, la secretaria de Relaciones Exteriores, envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirle que sea mediador ante el gobierno de Texas para que se reestablezca el flujo de mercancías a través de los cruces fronterizos. Hablando de violencia, Ciro, en todas sus formas, la Cancillería pide al gobierno de Estados Unidos que se detengan las revisiones que volvieron a hacerse hace tres semanas como una medida para frenar el flujo de migrantes. La Agencia Nacional de Aduanas de México dijo que a partir de mañana se va a reabrir el puente Córdoba-Américas. Qué bueno, ojalá. Ojalá. Y ante la decisión de un juez de amparo que suspendió el proceso penal contra el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre, a quien la fiscalía, recordaremos bien, acusó de posesión ilegal de fentanilo, queda sin válida su vinculación a proceso hasta que se resuelva el juicio de amparo. El médico que fue acusado de tener en su domicilio ampolletas de fentanilo, efedrina y morfina de uso médico, ya no va a ser vinculado a proceso por delitos contra la salud. La gana. La gana. Esta vez. Como cada 15 días, el Inegi informó hoy que la inflación en la segunda quincena de septiembre subió 0.44%, lo que lleva la inflación anualizada a 4.45%. La inflación anualizada queda ligeramente arriba del dato anterior. El de hace 15 días prácticamente igual, pero sube. Bueno, y hoy recuperándose y qué gusto tenerte aquí, aunque sea desde vía remota. Qué gusto, David. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Qué tal, Ciro? Mejorando. Te dije alguna vez que éramos inmortales, aunque a veces hay que hacer ajustes. La inflación, hay dos maneras de ver el dato. Ocho meses consecutivos disminuyendo a tasa anual. La menor desde marzo del 2021. Todo eso suena muy bien, pero hay dos cosas que a mí no me gustan, que a mí no me parecen correctas. Punto número uno. La inflación no está bajando consistentemente. Llevamos ya tres meses atorados en decir que la inflación es la menor que hemos tenido desde marzo, febrero, marzo del 2021. Es decir, no está bajando todo lo que se debiera. Y por el otro lado, la inflación subyacente, que es la que nos permite ver cómo va a venir la inflación hacia adelante, ya comenzó a repuntar. Esto le da razón al Banco de México que ha decidido mantener sin cambio la tasa de referencia y que el mensaje que ha mandado Victoria Rodríguez, la gobernadora, en voz de todo el Banco de México, es que se va a mantener alta la tasa de referencia y que además la meta para lograr el objetivo de inflación la retrasaron unos meses más. Estamos viviendo un momento quizá donde la inflación desgraciadamente va a volver a repuntar y que no estamos aparentemente cerca de la meta, pero no estamos tan cerca como debiéramos. Así las cosas, Ciro, es una buena noticia visten solo hoy, pero hacia adelante no se ve tan positiva. Bueno, ¿quieres rematar? ¿Traes brío para rematar? Claro que sí. Pues remátala, David. Octavio Romero, el director de Petróleos Mexicanos, es un junior. Fue con los legisladores a decirles que sí ha bajado la deuda de Pemex. Lo que no dijo es que han subido de una manera inconmensurable los apoyos del gobierno federal. Él es un junior ya viejón. Bueno, vamos a una pausa y al regresar fue excesiva la respuesta del gobierno de Israel al presidente López Obrador y más después del comunicado que había enviado ayer el gobierno mexicano. Bueno, regresamos con eso. Más allá de quién tiene la razón, la pregunta esta noche es cómo saldrá el presidente López Obrador de esta crítica fuerte, dura que le hizo el gobierno de Israel en un momento tan sensible para el Estado de Israel. Para ellos, para Israel, la no condena, no condenar la agresión palestina es avalar la violencia. Para el presidente López Obrador, la salida política es la mejor posible, inclusive en estas situaciones. Vamos a ver mañana si el presidente mete reversa o se va todavía más al frente. ¿De dónde el presidente López Obrador parece que ya salió del problema? Es del feo que le haría al presidente Biden al no asistir a mediados de noviembre, en un mes, al foro hacia Pacífico que se va a celebrar en San Francisco, California. Hoy el presidente informó que si asistirás, estará, saludará al presidente Biden y ahí estará, aunque lo sienten junto a la presidenta de Perú. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Anemón. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche,